Pinté tu nombre en seda y algodón Tome prestado tu corazón Bebí tu tiempo sin sospechar Que no hay silencio si tú no estás Y lloré, fue con luz Y soñé que fui rey del alma Un poquito La lluvia rompe en diagonal Nocturna plata Nocturno azar Y lloré, fue con luz Y soñé que fui rey de la luna Perdido, desnudo y herido El dulce sabor del recuerdo Amargo sabor de mis sueños sin ti Y así Y así Y así Y así Y lloré, fue con luz Y soñé que fui rey de la luna Por ti, por ti 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 Por ti, por ti